Las historias nos dan esa fuerza para continuar, nos inspiran, hacen que creamos en nosotros mismos. Aquí les traigo estas historias muy inspiradoras para que ustedes se animen y puedan continuar, especialmente en estos tiempos tan difíciles. Antes de continuar, te pido por favor, si no estás suscrito, te suscribas al canal si te gusta el contenido y le des a la campanita, así como un like para saber que este contenido es de tu agrado. Comencemos. En 1982, Dave Mustaine fue sacado de la banda Metallic, para luego fundar la banda de thrash metal Megadeth. Algo así parecido sucedió en el regional mexicano con Calibre 50, bueno, con ciertas diferencias, empezando por las melenas. Hoy en día uno de los grupos norteños de regional mexicano más escuchados en México, incluso en Latinoamérica y Estados Unidos, que el Libre 50 se ha dado a conocer por sus letras, sus canciones y una evolución muy marcada en sus temáticas. La historia comienza con el líder del grupo, Eden Muñoz. Siendo un adolescente, Eden Muñoz, en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, él entró como un elemento en el grupo Colmillo Norteño. ¿Te suena? Colmillo Norteño, pariente. ¿Te suena la rulita ahí que no se puede grabar más? ¡Hijáles de compa! ¡Vamos, pariente! ¡Hijáles de compa! Él se desempeñaba al igual que ahora, tocando el acordeón y la primera voz. El grupo Colmillo Norteño no era un grupo nuevo, sino uno que ya tenía su trayectoria que databa desde el 96. Sacaron unas cuantas canciones con la voz de Eden, por ejemplo, Sueño Guajiro. ¿O el Hotel del Cid? Un, dos, tres, nos vamos pa' Mazatlán, nos vamos. Y me reen, alguien reen, yo quiero a todos. Pero luego pasó algo que confundió a la audiencia, incluyéndome. Había dos Colmillo Norteño. ¿Qué sucedió? Hay una rola que se llama Marca Registrada, el compa de ahí, de Colmillo Norteño, que aquí la compuso mi compa, Víctor. Ahí se la dedicamos, nomás para que la escuchen. No aceptes imitaciones, no te equivoques, pariente. Andan unos tacuachillos que andan usando mi nombre. Mi poder es de alto impacto. Pa' tumbarme esta carajo. No sabemos a ciencia cierta cómo es que Eden salió de Colmillo Norteño, si lo expulsaron o decidió salirse. Pero al momento, él creó otro grupo que traía el mismo concepto. Acordeón, batería, tuba y guitarra doceava. Lo cual no era muy común en los grupos norteños donde se utiliza bajo sexto, pero que ya había sido usado, por ejemplo, por los llaneros de Huamuchil. Así estaba entonces a finales de la década de los 2000 y principios del 2010, dos grupos Colmillo Norteño. Sacaron un disco, yo recuerdo cuando había canciones así que traían en los carros, que El Infiernito, Ajuste Sin Sunza y esas canciones. Dicen que era Colmillo Norteño, pero había otro que cantaban con otra voz. Era bastante confuso. Y es normal que nosotros, siendo jóvenes, por ejemplo, Eden, que le puso Colmillo Norteño, tal vez no sabía lo que era el registrar un nombre de un grupo y entonces se lo hizo. Conformados con los miembros fundadores, claro, Eden Muñoz en el acordeón y la voz, Armando Ramos en la guitarra doceava y segunda voz, Martín López en la tuba y Augusto Guido en la batería. Ya deslindados de cualquier problema que pudo haber tenido con el grupo de Colmillo Norteño, Calibre 50 hizo lo que todos debemos hacer cuando nos deja la novia. Seguir por nuestro camino. Así continuaron sacando canciones bastante polémicas, alteradas, como El Tierno se fue, Estoy engañando con otra, muchos corridos. Y era normal que la moda en esos tiempos era de eso, alterado, todo y la cosa bien cachonda. Pero algo que distingue a Calibre 50, y creo que es una de sus más grandes virtudes, es su capacidad de evolucionar. Cómo sus temas y corridos cada vez están siendo más conscientes de la sociedad, haciéndolos de temáticas más maduras. Por ejemplo, tenemos corridos de una temática muy actual, como es El Inmigrante, corrido de Juanito. Y canciones que le dictan al amor, muy bonitas, como es Contigo, Simplemente Gracias. Y sí, haciendo todo esto sin dejar de lado, esta sangre alterada, con canciones que son de parranda. Eden Muñoz demostró que cada quien puede ir por su camino sin tener que usar los nombres de otros y formar su propio legado. Hoy lo conocemos como el líder del grupo, la voz, un compositor sumamente exitoso, con una historia digna de ser contada. Y hablando de historias que merecen ser contadas, está la de Isidro Chávez Espinosa. Siempre se ha contado la típica historia del muchachito que vino del pueblo pequeño, donde nadie le hacía caso, donde todos le tildaban de loco, y triunfó. Puede sonar como cliché, pero encaja perfectamente en la vida de Espinosa Paz. Originario del pequeñito rancho, campo general angostura, Isidro Chávez, con muchas personas que crecen en pequeños ranchos de manera humilde y trabajan en el campo. Y al igual como muchas personas en nuestro país, en México, sabiendo que los trabajos del campo aquí apenas se dan para comer y malamente. Isidro junto con su madre, agarraron camino para los Estados Unidos donde lo esperaba su padre, para trabajar también en el campo, pero esperaron tener una mejor paga para poder vivir mejor. Él cuenta en sus entrevistas que cuando cruzó, su madre quería quedar en el desierto, y él no la dejó teniendo apenas 12 años. Existen miles de historias como esta que no conocemos, donde hay personas que se quedan en el desierto, que se acaba el agua, que el calor los vence, y se quedan en el camino, en busca del sueño americano. Isidro estuvo un tiempo, trabajó, luego se regresó de nuevo al ranchito. Siempre teniendo una espinita desde pequeño, que él quería hacer algo diferente, no quedarse en el campo. Decidió que iba a ser artista. Al poco tiempo, Espinosa perdía a su madre, y solamente se quedaba con su abuela Cuca. Ahí en el pequeño rancho, comenzó a escribir canciones con su tecladito y su guitarra, y como en todos los pueblos pequeños donde todos se conocen, de todos saben qué hace el de al lado, y cuando una persona decide hacer algo diferente a lo que todos hacen, lo tildan de loco. Y más para Isidro, que quería entrar en la música. Uno de los detalles más conmovedores era que la abuela tenía su guardadito, su dinerito, las rentas de las tierras en la siembra, para poder darle de comer a Isidro, y no tuviera que trabajar, y se pudiera concentrar en su sueño. Imagínense todo lo que le llegó a la pobre señora, que es un mantenido, que te va a quitar todo tu dinero, te va a dejar en la ruina, pero la abuela Cuca no hizo caso, y apoyó a Isidro en los momentos donde más lo necesitaba, con amor y un hogar. Esta señora, que viene aquí parada, a mi lado, cuando yo tuve hambre, cuando me quedé sin mi mamá, que pasa el cáncer, ella me dio de comer, y cuando no tuve dinero para el camión, ella me prestó, y cuando no tuve donde dormir, había una cama esperándome, y cuando no tenía quien me dijera, hijo, tenía quien me dijera, esa señora que viene aquí, es la razón por la cual yo estoy aquí parado, porque siempre me apoyó, y siempre me dio cariño y amor, y estoy orgulloso de poner sus apellidos. El trabajo y el esfuerzo de Isidro poco a poco dieron sus frutos. Llegó la oportunidad de que El Coyote escuchara sus canciones, y donde fue su primera grabación de un artista muy importante, con la canción Besitos en el Cuello. Y así poco a poco, se iban posicionando temas de Espinosa, más gente lo estaba grabando, más grupos, bandas, hasta que se había convertido en uno de los más cotizados en el regional mexicano, y cada persona que quería sacar un sencillo, iba en busca de el tal Isidro, ya con el nombre adoptado de Espinosa Paz, en honor a su madre, María de la Paz Espinosa. Y como la mayoría de los soñadores, los objetivos nunca terminan, las metas siguen creciendo. Ahora Espinosa Paz había decidido entrarle a la artisteada, y a ser un cantautor, el cantautor del pueblo. Llegó la oportunidad de sacar su propia música, con el que fue su primer éxito, el próximo viernes. Mucha gente no lo sabe, pero Espinosa Paz, junto a otros compositores, fueron los que hicieron que el regional mexicano cambiara totalmente, llegara a más gente, y no solo fuera música para mexicanos. Hoy en día Espinosa Paz, continúa siendo uno de los compositores más cotizados, y más buscados por los artistas. Radica en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, donde tiene su estudio, los ESPY Estudios, donde sigue creando sueños, música, y arte.